Ciertamente es un apalancamiento para tantas actividades que conlleva un negocio. Me parece muy eficiente lo que nos puede brindar el chat GTP, también lo del Canva y eso. Es una gran herramienta todo esto que es la inteligencia artificial hoy en día y es un bonito escenario para venir a indagar sobre estos conocimientos. Bueno, la herramienta que más me llamó la atención son dos. La primera es Canva. Ya la había utilizado, pero la verdad que me faltaban algunas cosas porque de la herramienta ahora hay más cosas que uno puede utilizar y le pueden ser de mucha utilidad para su negocio, para su emprendimiento. Generar imágenes y contenidos de imágenes bien, como más llamativas, eso me gustó mucho. La que más me llamó la atención es la de Microsoft de SIM. Lo de fotos, lo de hacer fondos, lo de hacer publicidad y publicaciones, eso me sirve muchísimo para dar a conocer más lo de los productos que estoy distribuyendo. Estoy haciendo ahorita un curso de inteligencia artificial, pero apenas había mirado lo que es chat GPT. Entonces, esta de Microsoft de SIM me pareció bien interesante y se asimila mucho a Canva, que sí lo he manejado. Ya había trabajado Canva en otros programas que hubo aquí, justamente, pero en este momento me llamó la atención Microsoft de SIM. Chat GPT también me gustó mucho. Son herramientas que nos dan más oportunidades y abren más gamas para publicidad. Y logotipos, que es también lo que en este momento estoy buscando, me pareció súper interesante. Microsoft de SIM porque las otras pues ya las conocía y pues realmente como que acorta mucho las otras también herramientas que ya manejamos. Sería para comprender mucho más a mi cliente, pues de cierta manera como que a veces existe una comunicación no tan asertiva, pero a través de estas herramientas nos ayuda mucho a potencializar la comunicación con el cliente. Hablando de la parte ética, tocaron un punto y nos hablaban de esta orientación para manejar la información en lo que tiene que ver con chat GPT, con inteligencia artificial, hacer un buen uso del texto, hacer un buen uso del contenido, de las imágenes que descargamos o que solicitamos, porque debemos ser responsables y tener un uso adecuado con respecto a la ética y la honestidad, sobre todo para evitar fraude, para evitar hackeo, para evitar inconvenientes en lo que son derechos de autor y la propiedad intelectual. Y eso es muy importante porque nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que descargamos y hacer un uso responsable de todas estas herramientas de inteligencia artificial. Definitivamente que es una gran ayuda, así para pues tantas actividades que conllevan un negocio. Nos ayuda mucho en los emprendimientos a dar a conocer a más personas, a que lleguen muchas más personas el emprendimiento que tenemos. La herramienta nos da logotipos y unos diseños mucho más bonitos, mucho más llamativos. Eso me gustó mucho. Estamos en la era de la información, pero al mismo tiempo llega la era de la desinformación, porque todo lo que tú buscas a través de redes, lo primero que va a salir es aquello que la gente le gusta conocer, que es lo que no es prácticamente. Yo te invito a que conozcas la información real desde las páginas que realmente tienen eso que necesitas. Vengan acá a ParqueSoft, aprendan de estas herramientas que nos facilitan mucho la vida, nos facilitan mucho generar más audiencia para nuestros emprendimientos y mucho más ventas.